1, 2, 3, swing it Oh, y ahora ¿Quién podrá divertirnos? Yo, Carlito, el de la 15 piso Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Mi mamá Ivonne, mi papá Carlos Mi mamá saca el talento, mi papá lleva la voz Y este es el producto que crearon los dos Un monso cantante bien original Siempre pa'lante que voy a triunfar Este es el comando que te viene a cantar Soy el comando y vengo a gozar Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Ahora mi coro voy a cambiar Porque creo que ya mi pueblo quiere gozar Oh 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 Y yo, oh, oh, el comando soy yo, eh, cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, aquí yo mando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando, cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, aquí yo mando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando. Que tristeza me da si me ponga a pensar que contigo mamacita yo no puedo bailar, mira Juanita, tú que la conoces, dile mamacita lo que quiere que ella goce, que ella siempre lleve alegría, cante de noche y que baile de día, cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, aquí yo mando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando, cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, comando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando. Porque me dio el mando, comando, una vez en una pieza, una pieza de sonero, quisieron oír al general primero, ay, que lío, miren, se formó, van de gran, ando bun, a los pies te llegó, general muevo, que muevo, ando bun, por buen amor, como se daba, mira, rima con valor, a mi izquierda la otra vida, a mi derecha el chapacán, y yo sentado como todo un galán. Entonces quien le habló, se me acercó, me dijo Don Lito porque usted no cantó, le digo, si necesito uno entonces cola, todos son de la nueva ola, soy maestro de la vieja escuela, por eso la paz y le llevo que habla a mi manera, cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, aquí yo mando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando. Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando, aquí yo mando, gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando, comando. Cambiemos el coro y vamos a bailar porque veo que ya las guiales quieren gritar, tar, 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 tar. Oh 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 Gracias.